Un impulso para seguir con los estudios y una motivación por ser los mejores promedios de cada uno de los cantones. Es el gran significado que está detrás de las becas a la excelencia que se entregaron esta semana en Golfito. Entre los premiados con estas becas están estudiantes de La Cuesta, Potrero Grande, Piedras Blancas de Osa, Buenos Aires de Punta Arenas y Golfito, 12 representantes de cada uno de los cinco cantones que cubre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Un orgullo porque uno se alegra de poder ser un buen promedio, de poder superarse y seguir adelante. Es un gran orgullo para uno como estudiante, solo nosotros los estudiantes sabemos lo que nos hemos esforzado para llegar hasta aquí, para lograr esto. Quiero agradecerle a la Junta de Sur por hacer esto posible y por la bella actividad que ha realizado el día de hoy. Orgullo, esfuerzo, dedicación y recompensa. Un gran orgullo, un honor estar aquí, muy agradecida primeramente con Dios, porque si no fuera Dios que nos da la fortaleza, la capacidad y la sabiduría para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar como estudiantes. Dentro de las aulas es un sacrificio muy grande para los que a veces trabajamos, para los que somos quizás amas de casa, madres de familia. Un poco nerviosa porque es una experiencia nueva, pero sinceramente muy agradecida por todos los esfuerzos que han hecho y muy feliz de estar acá, sinceramente. Representa un valor motivacional que hace que pueda seguir adelante y me pueda ayudar para poder obtener los estudios y así lograr tener un trabajo. Para la familia de estos jóvenes, las becas se convierten en un gran impulso. Es muy importante porque así incentiva a los jóvenes a que sigan estudiando y esforzándose por sus notas. En realidad, pues, es muy, muy importante porque eso es un incentivo para ellos. Es bastante el esfuerzo que deben de hacer ustedes como estudiantes. Sí, la verdad es que mi hija se ha esforzado mucho y ella creo que es una de las merecedoras de eso también, porque ella es una persona que es muy estudiosa y es muy aplicable. Para la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, las becas entregadas esta semana es un ejemplo claro de los impulsos que se brindan en Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Cotobrús por parte de la institución. Es un evento emocionante porque nosotros en el pasado tuvimos pecados también. Y cuando uno le da una beca o una ayuda económica para estudiar, es un alivio para la familia, para ese padre de familia que es el que está detrás de uno y que hoy este evento dar un premio a la excelencia a dos estudiantes de cada cantón, pues, significa que Juve Sur está en todos los pueblos y que Juve Sur debe permanecer. Tenemos que luchar para que engrandeciara a Juve Sur a este depósito porque es la que nos genera recursos para poder llevar a cabo estos eventos. Nos permite retribuir un poquito a los estudiantes con ese esfuerzo tan grande que han hecho de ser el mejor promedio en cada uno de los cantones, ¿verdad? Porque son estudiantes que se escogen entre los mejores promedios de cada uno de los colegios a nivel cantonal. Entonces, como Juve Sur queremos también hacer ese reconocimiento a cada uno de ellos por el esfuerzo y toda la labor que han desempeñado durante todo este periodo. Dos estudiantes de cada uno de estos cinco cantones recibieron estas becas a la excelencia académica. Música Música Música